El que nos salta es un amargado Saltarnos a jugar ¡Vamos a ganar todos! Vaya que sorpresa ¡Correta! 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 El que no hace palmas está amargado Ni con manilla ¿Dónde es tu tristeza? Yo no puedo ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me antojas Como te lo explico Ni tu mal la corta Me arraigas espino Las cosas cambiaron la vida Tomando lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposas Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus honores ¿A quién le pague más? Reconozco Reconozco que me enamoro de ti ¡Correta! 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 Y de rama en rama! ¡Correta! ¡Correta! Y se fue Y se fue Y San Juan grita bien fuerte esta noche Gracias Nos llevamos un gran recuerdo Aquí en el corazón Muchísimas gracias Gracias Un beso grande para todas las mujeres Un abrazo picante Para todos los muchachos Muchísimas gracias Gracias Bien fuertes los aplausos Hoy Silvan